amigos del profe de música bienvenidos al tercer vídeo tutorial que trata del vals de mateo carcassi el vals en sol y ya vamos para la tercera parte de esta linda obra que nos entrega el opus 59 de este gran autor italiano bueno vamos ya para la tercera parte las personas que quieren como enterarse de todo este proceso como hemos ido avanzando pues los invito a que entren al canal de youtube y miren los 12 vídeos tutoriales anteriores y pues ahí se van a enterar o la sección la parte que sigue que nos compete ahora estudiar es la siguiente ya la parte final que es todo esto que estoy señalando en amarillo hasta aquí las otras partes pues ya como les he dicho los hemos practicado y bueno empecemos de una vez con el primer compás y el primer ante compás que son estos dos si ahí está haciendo un do mayor en la tonalidad de esta obra está en sol mayor pero ya en este punto ha modulado al do si lo mayor arrancó en sol pues pues paso a do y pues vuelve a tomar el sol es una una modulación se llama eso cambia de tonalidad muy bonita y bueno que muchas veces uno no se espera en no es tan típico mejor dicho este sol tercera cuerda al aire entonces les voy a mostrar en la guitarra como vendría a ser toda la guitarra sol tercera cuerda al aire y así es como se toca como se toca esa esa notica estaba revisando aquí una cosita listo y aquí en esto que sigue yo les diría que hagan el do mayor pero revisemos nota por nota este do es este do que viene aquí en la quinta cuerda vamos mano izquierda quinta cuerda tercer espacio y se toca el tiempo con la primera cuerda al aire es un mínimo en la partitura es este mi ese mi es primera cuerda al aire vamos a la mano izquierda entonces todo y mí al tiempo seguido de eso pues sigue un sol que es cambiamos en la flechita y no nos atraviesa un poquito sol tercera cuerda al aire y toda la guitarra entonces hacemos do y mi al tiempo y responde sol y después hace un do que do es este este do en el pentagrama que equivale a la segunda cuerda primer espacio por eso les digo hagan do este mi no lo está pidiendo el tercer el segundo deo no lo está pidiendo el autor pero pues yo lo pongo ya saben por razones de neumotecnia me resulta más fácil decir do si pero podría ser si un dos tres o y lo que sigue no voy a borrar sino que voy a seguir de largo es idéntico si y venga hacemos un sobre remarcado aquí este amarillo es idéntico a este entonces que lo que vamos a hacer a tocar esos dos veces igualitas un dos tres mano derecha un dos tres mano izquierda un dos tres toda la guitarra si es básicamente es eso espérate yo cuadro un poquito mejor esta cámara que nos dé más más amplitud a la hora de mostrarnos pero ya quedó muy grande dejémosla aquí ahí esa parte de todo el tema es muy 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 bonito entonces ya hicimos esa parte ahora hace aquí rompe rompe el el diseño que venía haciendo para proceder a hacer dos melodías que van en sentido oblicuo se llama eso eso son análisis que no va aprendiendo a lo largo de de esta miremos las que tienen la plica hacia abajo hace do re mi do re mi ahora vamos mano izquierda do re mi las tres primeras notas de la escala de do pero es con el pulgar no do re mi ahora miremos ahora miremos las notas que tienen la plica es decir el palito este de acá hacia arriba mi re do entonces mi re do mano izquierda derecha ahora izquierda mi al aire re aquí y do al tiempo sería si ahí lo tenemos es una forma de como analizarlo otra forma de analizar este este compás es tomar y mirarlas en bloque si entonces cuando digo en bloque a qué me refiero es decir do y mi al tiempo tercer dedo mire tres puntos entonces es si tocar mi do al tiempo mano izquierda toda la guitarra mejor si pongo solo el tercer dedo aquí en la quinta cuerda segundo espacio toco así para que vean no no es que se toque así entonces si partitura sigue después este re y este re este re de abajo es cuarta cuerda al aire toda la guitarra toda la guitarra con el pulgar y el re alto este de acá viene a ser aquí segunda cuerda tercer espacio entonces ahí ya tengo dos notas en ese compás cuarto dedo y si se fijan el autor lo pide con el dedo cuatro si que sigue ahora hace un mi ese mi es de cuarta cuerda segundo espacio mi y miremos otra vez este do que lo pide con el dedo uno es segunda cuerda primer espacio un la siete mano derecha mano izquierda toda la guitarra y y volvemos a la partitura vamos a tocar hasta ahí todo hasta ahí a ver como nos suena entonces tocamos esto más esto mano izquierda más lento mano izquierda uy perdón toda la guitarra a ver me dedico para que me vea mejor así eso es lo que sigue compás siguiente este de acá que rompe miren teníamos que estamos en sol mayor a ver flechita flechita donde estás en sol mayor porque aquí hay un fa sostenido fa sostenido eso se llama alteración propia afecta todo el pentagrama pero aquí nos dice a no hagan fa sostenido haga fa natural ese signo que ven ahí se llama b cuadro en la función del b cuadro es romper todos los efectos de sostenidos o bemoles en el compás siguiente también vemos el b cuadro y aquí vemos el b cuadro lo cual nos indica que ha cambiado de tonalidad porque está tomando un do está tomando un este vendría a ser un re siete no un sol nueve después hacemos bien el análisis armónico porque eso puede ser cualquier acorde tiene la fundamental en fa pero la fundamental o sea el bajo en fa sostenido pero puede ser un sol pero eso le pone un la si es un la no no cuadra eso eso es es otra tonalidad bueno hace un reciente un sol 7 entonces mira miremos aquí las notas ya después de haber hablado de esas alteraciones accidentales y las propias entonces en este compás pequeñín una dos tres cuatro notas que está haciendo entonces hace un fa natural que ese fa natural es aquí cuarta cuerda tercer espacio y después de eso hace o al tiempo hace un si segunda cuerda al aire ese si es segunda cuerda al aire y vendría a ser este toda la guitarra si entonces dejó el fa y tocó el si al aire y el tiempo hay una disonancia y después de eso que sigue miremos la partitura hace un la y un la dos veces entonces que sucede ahí que es es este la no la la tercera cuerda segundo espacio entonces si si tom 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 un dos tres si mano izquierda lo podrían hacer índice 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 yo lo hago me gusta más listo mano izquierda con el la ahí no ahora toda la guitarra ahí la tenemos hasta ahí sería esto que sigue re menor mano izquierda re menor aquí aquí y aquí ya vamos a mirar en la partitura nota por nota porque esto consiste en leer la partitura vuelvo y digo porque leyendo la van a tener acceso a un mundo completo un universo de música entonces vuelve el fa natural con el dedo uno ese fa natural va acompañado de este re pero ese fa natural antes que todo miremos cómo se hace aquí primera cuerda primer espacio seguido de entonces vamos a mirar que este re de acá ese re viene a ser cuarta cuerda al aire toda la guitarra si perdón re volvemos aquí y miramos que este la con el dedo dos ahí lo está pidiendo viene a ser acá tercera cuerda segundo espacio la volvemos aquí y aquí nos pide con el cuarto dedo un re ese re ese re viene a ser segunda cuerda tercer espacio entonces re la re y estoy tocando aquí el fa no mano izquierda derecha perdón mano izquierda toda la guitarra toda la guitarra ojo estoy haciendo el re pero en vez de hacerlo con el dedo tres lo hago con el cuatro porque el autor lo está pidiendo con el cuarto dedo ahí el dedo tres lo escondo para que vean listo ahí el bonito de esa 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 parte me encanta que sigue eso es un sol pero tiene un mi sol la si do re mi es un sol seis o quizás un do muestra él es un do en el con bajo en sol y así pasa el sol si miremos el compás que sigue ese compás que sigue es esto de acá a ver cuadrito y es relativamente sencillo miremos las notas este sol va al tiempo con este mi de acá pero miremos primero el sol en la guitarra ese sol es aquí sexta cuerda tercer espacio y luego y luego hace el mi al aire primera cuerda sin dedos toda toda la guitarra entonces sol y mi ese es un do mayor porque tiene mi sol do que tenga el bajo en sol es otra cosa y después hace sol al aire que es la tercera cuerda esta tercera cuerda al aire que viene a ser acá toda la guitarra ahí tercera la aire sin dedos y después aquí hace un do un do que que ese do en donde viene a ser aquí primera cuerda perdón segunda cuerda primer espacio entonces si se toca así no porque el sol tiene debe quedar ahí respaldando los tres tiempos mano derecha perdón mano izquierda cambio el ángulo venga cambiamos el ángulo ahí lo tapa el dedo y toda la guitarra todo sería así en la tercera parte por supuesto que sigue un sol siete y termino en do pues si no quisiera pudiera mandar todo el do miren pero el autor lo pide así a ver como es pero miremos en la partitura nota por nota la gracia es leer la partitura y por favor practiquen practiquen la lectura que ustedes puedan poner una partitura y digan esto se toca así sin necesidad de explicaciones sol este sol ya veníamos haciéndolo sexta cuerda tercer espacio con este sí que este sí es segunda cuerda al aire como es eso toda la guitarra el sol de aquí sexta cuerda y segunda cuerda al aire si van después que sigue un sol al aire que es tercera cuerda al aire así toda la guitarra mejor tercera cuerda al aire entonces tinta que nota sigue sigue un fa sostenido un fa sostenido un fa natural porque tiene en el cuadro ese fa natural es este y ahí es donde entendemos que es el si siete no pide este dedo este si de acá entonces yo lo podría quitar si y que no te siguen este sol de acá que ustedes están viendo es este sol entonces repite este si de acá es este si se repite y este sol es el de acá o el de acá si entonces hace toma 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 mano derecha mano izquierda el cambio más lo hace con toda la guitarra listo y terminan un do hagan do mayor y tocan el do de esta cuerda tercera perdón segunda cuerda primer espacio y aquí quinta cuerda tercer espacio do y do que son que notas estas este do y este do ya con eso pues vamos al signo de repetición toquemos esa parte sería la tercera parte no se repite y va al principio ahí dice que hay que tocarlo piano piano suavecito que medio se oiga de da capo quiere decir desde el comienzo y el comienzo dicen es donde está este signo entonces salta uno a este signo y cuando dice desde el comienzo es porque ya uno tiene que ir desde el principio ojo aquí ya la segunda vez cuando salto desde allá no hago dos veces esto sino paso de una vez aquí o sea todo esto y salto de una vez acá sin la repetición y ya aquí se muere una vez no se hace la doble repete no se repite dos veces entonces tengan en cuenta eso básicamente y ahí está todo el tema y a Música Piano Repito Se me fue o no Da capo Sigo de largo Ahí termina Así es que termina Es un vals Si acuérdense que Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres A veces uno lo Lo estiliza por razones Que no deben ser Entonces hay que tener en cuenta Es una danza El vals es una danza No es bueno hacer rubatos Pero si lo estás haciendo Como guitarrista solista Pues Interprétalo así Explora Pero si estuvieran bailando Si tendrías que mantener Ningún rubato Ningún ritardando Si Básicamente es eso Entonces listo Esa es la clase de hoy El vals Terminamos Los tres secciones Vamos a hacer un análisis Armónico En el próximo Video tutorial No va a ser tan largo Por favor estudien Practiquen Traten de hacer el análisis Armónico Antes de que yo lo haga Con eso ustedes van como Apropiando Y despejando Y descubriendo Nuevos elementos Si No se conformen Y no estén supeditados A lo que diga el profesor Yo no me las sé todas También tengo errores Me equivoco Entonces Igual Tengo un error Ustedes Investiguen Y si se dan cuenta Del error Saben que no es así Agradecería si me lo dicen Pero 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 siguen adelante Listo Nadie es perfecto En esta tierra Todos tenemos nuestros errores Se los digo Porque la música También contiene Errores Entre comillas Que Hay muchos músicos Que son tan habilidos Que esos errores Los convierten en adornos Otras de paso Yo estoy retomando la música Entonces esos errores Que cometo Si no tengo Recuperada la habilidad Para decir Voy a hacer aquí esto Para disimularlo Pero Perfeccionen Trabajen Sean fuertes Evolucionemos Superen al profesor de música Creen música Compartan Hagan feliz A la gente Con la música Porque En estos días En estos momentos Necesitamos mucha música Alegrarle la vida Al corazón A muchas personas Esto es guitarra clásica Entonces en Latinoamérica No creo que pegue mucho Pero pues Digamos esa es la base La base para poder avanzar Y hacer música Latinoamericana Folclórica Autóctona Más estructurada Y entenderla mejor Y por qué no Poderle aportar A todas esas manifestaciones Culturales No es más No me extiendo Quisiera hablar Muchísimas cosas Pero bueno Les pido el favor Que visiten nuestro sitio web Mira ahí está saliendo Que es A ver a ver www.elprofedemusica.com Ahí van a encontrar Todos los cursos organizados Con los videos Con las láminas Con las partituras Con audios Con textos Con midis Para que ustedes puedan Aprender bien la guitarra Si no tienen algo claro Por favor Me lo hacen saber A ver que Si les respondo Por el chat O si hago un video tutorial Aclarando alguna cosa En el En la zona de comentarios Pueden hacerlo Y aquí en la descripción Del video Les dejo el enlace Al método completo De Mateo Carcassi Para que lo descarguen Al curso completo De guitarra A esta lección Y bueno No es más Que más les digo Lunes y jueves Tenemos clase En vivo Y en directo Por YouTube Y Facebook Live A las 5 de la tarde Hora colombiana Todos están invitados El que quiera Entra ahí Hagan sus preguntas Pregunten 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 Listo Que profe Tal compas En tal lección No entendí Yo miro A ver como Les puedo responder Listo Los sábados Tenemos a las 5 y 30 También hora de Colombia Clase en zoom Ahí pues yo los puedo ver En vivo Y en directo Ustedes van tocando Y yo les digo Y se equivocó Acá Este no es ahí Hágalo acá Mueva esto aquí Si Entonces ahí Podemos tener Una interacción Más grande Y podemos corregir Los errores De una manera Más directa Y más simple Aquí esto Lo subo en YouTube O las clases en vivo Y no hay como Esa dinámica Tan bonita Que pueda haber En una plataforma De videoconferencia Como zoom Listo No es más Les habló Jorge Hernán Castro Ah pero venga El playlist Eso si que no se me olvide Aquí va a aparecer Una tarjetita gris En el smartphone Y en el smart tv No aparecen Por lo menos En los míos No aparecen Pero en el computador Si Ahí aparece Y hacen clic ahí Y en el playlist De Mateo Garcás Y por favor Estos temas No se los aprendan De manera académica Leyendo 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 Y mirando A ver como toquen Lo primero Escuchen Ahí está el playlist Con todos estos temas Y yo estoy tratando De subir todos los días Un nuevo tema Ahí están los temas Porque es que Es el desarrollo musical Así se desarrolla La música Así se aprende La música Entonces Memoricen Escuchen varias veces Y ahí si pasen A tocar el tema musical Ahora si ya Termino Jorge Castro Les habló El profe de música Muchas gracias Por todo Nos vemos Bye 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 Nos vemos en la próxima Chao